Aplausos Música 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 Ayer soñé Con la revolución Y desperté Sudado del calor Ayer soñé Soñé Con una explicación Y desperté Empapado en sudor Empapado en sudor Empapado en pudor Y ayer soñé Con la revolución Y desperté Y al despertar Solo había olvido gana Y yo creí Que no había pasado nada Ayer soñé Y ayer soñé Con la revolución Y ayer soñé Con la revolución Y ayer soñé Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer Y ayer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.